Buenos días, es tiempo de tu devocional diario, con una palabra de refrigerio a tu espíritu. Esto es Desayunando con Jesús, con el pastor Isaac Pimentel. Iniciados. Gloria a Dios. Miren mis hijos, antes de predicar, déjenme testificarles algo. Ayer en el culto de la mañana, en el tiempo de la Escuela de Líderes, Dios se movió de una manera muy especial, muy sobrenatural. La hermana Cristina Spencer, que esta mañana estaba sentada aquí en el primer culto, tenía una pelota de este lado de su cuerpo, una pelota. Y en la administración, el Señor la ministró y la pelota se le fue. Había otra hermana que tenía un problema en su cuerpo. Y en medio del tiempo y la unción ayer, el asunto se le reventó. Y le comenzó a salir toda esa malicia que había en su cuerpo. Una cosa impresionante en el culto de la mañana. Ya en la noche, Dios hizo varios milagros y dos vidas le dijeron, sí, a Jesús anoche en el culto. Entonces, tuvimos un sábado de mucha presencia de Dios. Cargado de gloria, con milagros poderosísimos. Y yo alabo a Dios por lo que Dios está haciendo. Este es el segundo culto del día. El culto de las ocho, casi se llenó la iglesia esta mañana. Faltó poco para que se llenara. Yo creo que con treinta personas más se hubiese llenado esta mañana. El culto. Gloria a Dios. Y nos preparamos para el culto de las cinco. A las cinco esto se revienta hasta la calle. Con el favor de Cristo. Así que les invito a que disfruten todo lo que Dios está haciendo y a manifestar gloria. Vamos a leer la palabra de Cristo en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis de las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Diga conmigo, yo fui llamado para anunciar las virtudes. Cuando nosotros hablamos de las virtudes de Dios, estamos hablando de los atributos de Dios. Su santidad, su justicia, su misericordia, su omnipresencia, su omnisapiencia. Wow, Dios mío. Cuando nosotros hablamos de sus atributos, estamos hablando de las cualidades por las cuales Él se da a conocer. Él se revela, el Dios omnisapiente, el que todo lo sabe, el que nada se le escapa, el Dios omnipresente, el que está en su trono, pero también sabe lo que está pasando en tu corazón, sabe lo que está pasando en mi corazón. El Dios poderoso, el Dios poderoso, el Dios que todo lo puede, el Dios que sólo con hablar lo que Él dice sucede, se crea. Él dice, sea la luz y aparece la luz. Él dice, sean las estrellas y se crean las estrellas. El Dios que lo controla todo. Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a Huilda, de ese mundo de oscuridad, donde estábamos bajo las potestades de las tinieblas, y nos sacó de ese reino, y nos trajo al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, en su sangre tenemos el perdón de los pecados. Pedro, lleno del Espíritu Santo, inspirado por Él, dice, más vosotros, ese más, sumale, más tú eres, en adición a esto, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres, un linaje escogido, de todas las tribus, de todos los pueblos, de todas las lenguas, Dios te escogió a ti como un linaje escogido, te llamó a ti, oh gloria a Dios, de toda la gente que hay en este sistema, Dios tuvo misericordia y compasión de ti, y esta mañana, muchos quisieran estar adorándole, pero no pueden, muchos quisieran estar sirviéndole, pero no pueden, pero a ti sí y a mí, con nuestras debilidades, con nuestros defectos, nos llamó Él, aleluya, y nos... y dice, ustedes son nación santa, y somos santos, porque Él nos santificó. Dariana, hay gente que no entiende muchas veces la redención, la redención es a tal nivel, Luz Pidier, que cuando el Padre te ve, el Padre te ve justo como Cristo, porque Cristo fue el que nos justificó, y cuando el Padre nos ve, lo que ve es lo que Cristo hizo por nosotros, oh mi alma, adoración, alguien que me escuche esto, cuando el Padre te ve, te ama como ama Cristo, porque ve a Cristo en ti, por eso fue que Pablo entendió de los beneficios, de no vivir Él, sino que Cristo viviera en Él, porque si Cristo vive en Él, entonces fuimos acepto en quién, dilo Deir y dilo, en el amado, en el amado, fuimos acepto en el amado, y si fuimos acepto en el amado, nos hemos convertido por el amado, en amados del Padre, oh gloria sea el nombre del Señor, si nosotros que antes no éramos pueblo, nosotros que antes éramos lejano a Él, pero que Él nos trajo, sacada más allá, por eso es que el creyente, que diablo le va a callar la boca, cuando tú sabes lo que Dios hizo por ti, mi amado a Cristo, cuando tú sabes de dónde Él te sacó, cómo dejar de hablar de Él, dile a tu compañero, mi tema favorito es Cristo, mi tema favorito es Cristo, porque para eso fue que me sacaron de las tinieblas, para que yo anuncie, las virtudes de aquel, oh gloria a Dios, por eso es que cuando te hablan de Cristo, tú dices que Cristo para mí es todo, es que no vivo yo, vive Cristo en mí, es que yo me siento completo en Él, es que cuando lo tengo a Él, a mí no me falta nada, no me falta nada, si lo tengo a Él, Cristo, nación santa, dile a tu compañero, muévete como lo que eres, camina como lo que eres, una nación santa, santa, escogida por Dios, escogida por Dios, entonces a esa nación santa, a ese pueblo adquirido por Dios, ¿sabe lo que el Señor lo ha hecho? un real sacerdocio, esta mañana, en este segundo culto, de este domingo, aquí lo que hay son, reales sacerdotes, reales sacerdotes, gente que sabe ministrar a Jehová, y el sacerdote, tiene que tener altar, con los abasallos, y estos sacerdotes que hay aquí, tienen un altar, donde Dios habla, tienen un altar, donde traen sacrificio, de alabanza al Dios del cielo, ¿qué sucede? real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, y el sacerdote, y el á�, de alabanza al Dios, que la gente tiene que tener, ayudarse a la peq, de alabanza al Dios del cielo, y el ámbito, y el ámbito. y el ámbito. y el ámbito. Y el ámbito.